¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo a Garnet y pues bueno, en el video anterior ya les expliqué básicamente todo que bueno, nada más por si acaso no lo vieron o así, en el video anterior que subí es el de este Steven exclusivo de Hatsopic y brilla en la oscuridad y bueno, en esta ocasión les traigo esta Garnet igualmente exclusiva y que también brilla entonces en la descripción como quiera de este video voy a dejar los enlaces a todos estos Funkos o sea, cada uno tiene su video o bueno, a veces en par, pero por si les interesa checar más Funkos de Steven Universe que están súper geniales todos, pues bueno, aquí en la descripción voy a dejar los enlaces a estos videos entonces primero les voy a mostrar este Funko así normal y posterior en exposición a luz negra y después de este video esperen el de el video de Perla que creo también va a estar súper genial son Funkos que no he abierto y bueno, no puedo nada más que imaginármelos por ahora pero pues bueno, sin más que decir, vamos a darle bueno, ya tenemos a Garnet aquí de frente y pues vamos a empezar a ver qué tal aquí, viéndolo así súper rápido, pues bueno, literalmente se me figura mucho Steven el que el trabajo de pintura en toda la vestimenta pues es nada más eso no tiene como relieve en su ropa que bueno, creo que en realidad así es la vestimenta de Garnet en pues digamos en su universo pero sí, se ve que, o sea, cómo cambia de colores nada más el trabajo de pintura se ve que no es perfecto, o sea, tiene sus detallitos pero bueno, aún así se me hace que está bastante padre y el Funko está muy bonito se me hace increíble y de verdad son Funkos que quería desde hace mucho podemos ver cómo tiene pues como los, bueno, enseñando sus gemas una en cada mano, está muy padre ese detalle que las estoy mostrando vean el trabajo de pintura, está increíble, la estrellita no sé, me gusta mucho, no es perfecto pero me gusta, me gusta demasiado cómo se ve, aquí hubiera estado, bueno, se me fijo, me recuerda mucho los labios a Matista, cómo se ven como muy carnosos este, igual si quieren ir a ver ese video de Matista voy a dejar en la descripción este, el enlace, el video tanto a ese de Matista como a todos los demás en el cabello, bueno, no hay mucho que decir está totalmente liso, nada más aquí tiene como esta pequeña hendidura por ambos lados y también por acá atrás pero de ahí en más, pues bueno, no hay mucho que decir respecto a su cabello respecto a los lentes, se alcanza a ver un poco pues los ojos que tiene Garnet igual si lo vemos como por aquí bajito se alcanza a ver una nada algo que se me hace raro es porque tiene esta franja de color blanco no sé si trataron de hacer como algún tipo de reflejo o así, se me hace raro, no digo que se ve mal simplemente se me hace un poquito raro bueno, básicamente esta sería Garnet ya antes de pasar al cambio de toma mostrarles rápidamente su cajita está muy padre y pues bueno aquí por la parte de atrás video anterior a este subí a Steven y posterior a este Garnet vamos a subir a Perla entonces ahora sí ya sería todo en este toma vamos a cambiar a la luz negra espero hacerle justicia de verdad a veces es complicado pero no sé ahora sí que hago lo mejor que puedo y pues por las condiciones muchas veces no se alcanza a ver si no es que nada se alcanza a ver muy poquito o con la calidad un poquito baja pero aún así espero les guste y pues vamos a darle bueno, ya tenemos a Garnet aquí expuesta a luz negra y la verdad es que no es tan evidente como en otros Funkos o hablando exclusivamente de Funkos de Steven Universe como brilla lo que sería Perla o Amatista que se ve pues bastante más notorio lo que brilla en el caso de Garnet la piel de la cara se ve como que en un tono rojito más pues diferente más chistoso no muy intenso la verdad y lo que serían los brazos y sus manos también se ven en un tono diferente lamentablemente no es muy notorio como dije este hay Funkos que se alcanzan a notar más uno pensaría que como Perla o Amatista brillan bastante más intenso pues el resto de Funkos de la saga de Steven serían igual pero parece que no es el caso entonces voy a apagar la luz negra espero se alcanza a ver un poco pero es que la verdad es que incluso en persona si brilla pues algo tenue pero pues bueno vamos a ver si se alcanza a apreciar entonces no se alcanza a apreciar lamentablemente como dije incluso en persona el brillo que queda es súper tenue entonces es lo que se me hacía difícil de poderlo llegar a mostrar pues en cámara pero pues ahora sí que el intento se hizo lamentablemente si va a ser muy difícil porque pues reitero el brillo que tiene es bastante bastante tenue entonces pues eso sería todo como quiera voy a tratar de tomarle unas fotos donde se alcance a apreciar más y las voy a dejar en mis redes sociales el día que suba este video por si las quieren ir a chequear los enlaces están en la descripción entonces eso sería todo espero les haya gustado y los veo en la próxima no